1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En cuanto descubras una ubicación usa el map para volver a ella por medio del viaje rápido. Por lo general debes de estar fuera para hacerlo aunque hay excepciones como mis cojones. Puedes estar en ello y viajar rápido hacia el clímax. Vamos a ver, hemos vuelto, después de ayudar con la fábrica de coches hemos vuelto a ella porque déjate de rollo, yo quiero saber de mi hijo, mi mujer está muerta y hoy vamos a seguir un poquito con la historia principal. Así que el fuego de apoyo, déjalo, déjalo, no hemos hablado con Preston Haraway pero ya te digo yo que lo que nos va a decir es que podemos seguir reclutando gente para los Minutemen, podría seguir ayudando personas y está Shuli que te manden a desbloquear distintos asentamientos y demás pero yo ahora mismo necesito saber de mi hijo, necesito echarle caso a lo que me dijo. ¿Por qué? ¿Qué hacéis aquí? Yo os había vaciado a vosotros ya de aquí. ¿Que habéis vuelto algo? ¡Eh! ¡Escúchame! ¡Responde! Pero el tema es ese, vamos a echarle caso, cuenta, hacerle caso a la vieja esta drogadista con poderes mágicos que nos dijo, escúchame, tira para la ciudad que allí lo que sea es tuyo para ti para avanzar por ahí y es lo que vamos a hacer. Tengo un frío del copón, no sé ni cómo coger ratón hoy, me siento muy raro, me siento incómodo cogiendo ratón incluso para apuntar. Pero qué bonito es caminar por la Commonwealth y qué bonito es asomarse a una gasolinería a ver qué es lo que hay por aquí. ¿Eso qué es? ¿O un Yawai? ¿Qué dices? No te creo nada de lo que me cuentas. ¿Y aquello que es? ¡Oh! ¡Míralo! ¡No me habrás visto! Y arriba hay otro. ¿Pero qué dices? ¡Croquetilla! ¿Qué tal estás, colega? No quiero... Si el tema es que... ¡Ah! No importa. Vamos a ver. Yo quiero decirte qué inspecciones. Ve a mirar allí, al Yawai. ¡Tira, tira! ¡Tira por ahí! Atrofiado. Menos mal que no baje para gran cosa. Esta por ahí, rápido. Que me está viniendo. Que me está atacando. ¡Me va a checar la cara! ¡No te quedes mirando, loco! Dice, me ha dicho que lo inspecciones. Lo estoy inspeccionando. Te está abriendo el culo. Ya no puedo inspeccionar más. ¡Ah! ¡Hachazo la cabeza! A chuparla. Cinta americana. Aluminio. ¿Qué tal? ¿Cómo va a vosotros la vida hoy? Yo vengo aquí. Ya os lo he contado. Hoy vamos a Diamond City. ¿Qué tal? ¿Estáis disfrutando vosotros este mundo? ¿Qué tal va Boston para vosotros? ¿Os está gustando? ¿Me podéis contar? Y mientras más ganas haya, pues... Le damos al botón. Yo digo, con la suerte que tengo algo va a explotar el ghoul. Pero no. Así que muy bien. Hoy es nuestro día, se ve. Pues eso. Ya me contaréis si os está gustando. Y si os está gustando, seguid apoyando la serie. Seguid diciendo cositas buenas. Seguid matando superbutantes antes de que yo llegue. Porque no tengo ganas de... De morir con ellos. ¿Sabes? Qué gracioso. Escúchame. Qué guapa la niebla. Cómo no se ve un carajo. Las noches sí que son un poco claras. Pero suele pasar... En el juego base. Siempre es mejor que hagan las noches claras. Que es demasiado oscura. Que eso sí que no se puede arreglar. Está guay. Y esta otra estación Red Rocket. Y esto Radaway que nos viene muy bien. Bosca que no lo queremos. Pero si no nos pesa lo podemos llevar. Cinta americana militar. Podemos... Eh... Tumbarnos. Para curarnos. Célula de fusión. Material endurecido. ¡Oh! Vamos a no gritar mucho. Que en verdad a mí me gusta mucho gritar. No sé por qué. Rifle de caza corto. Es 44. Y alcance 131. Y esto es 55. ¡Oh! Me gusta. Me gusta mucho. Un show. Diamond City. Está para allá. Es que no me gusta. No me gusta. Estamos... No estamos tan cerquita. Tampoco. Está para allá. Pero no estamos muy cerquita. No me gusta. No me gusta esto. ¿Y dónde está la bóndiga? Edificio Administrativo Universitar... Tú eres bueno, ¿no? No me eches huevos. Protectron. Ok. Yo sigo. Yo... Tú sigues protegiendo y sirviendo. Vamos a explorar... Pero un cuarto año. Tú te imaginas estar... Meando de espalda. De repente te da la vuelta. Ya no tienes paredes. ¡Arbondiguita! ¿Qué pasa? Que te has quedado como inspeccionando allí, tío. Es que ahora me da cosa. Pero el perro se quedó mirando. Y yo sigo a lo mío. Es mi mundo. Y el pobre perro me mandó a inspeccionar. No me ha... No me ha dicho que... Que haga otra cosa. ¿Quiere venir conmigo? Eh, tío. Eh... ¿Hablar? Sígueme, coño. Va a seguir. Ahí estamos. Uh, por aquí había... Por allí íbamos bien, íbamos bien. Vale, ya lo hemos recuperado. Ya está. Volvemos a nuestro rumbo que se me va la pinza. Al instituto este no queremos entrar porque no queremos distraernos. ¿Vale? Hay que averiguar qué pasa con nuestro hijo. O si alguien puede... Pegar tiros cerca de nosotros. College Square. ¡Ah! ¿Cuántos hay aquí? Me cago en todo. ¿Cuántos hay? A este. No tenemos mucho... Vamos a probar suerte así. Dale otra. ¡Mira cómo le muerde el perro al cuello, chaval! ¡Ajá! Y se le tira. Sigue, sigue. Sigue por el otro. Vamos. Tú puedes. Un pocaíto más. No. ¡Uh! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, amigo! ¡Qué buena, niños! Es que... ¡Qué equipo! Hacemos. Bola blanca. Vamos a cogerla también, la bola blanca. ¿Dónde están? A ver, favor. Albóndica en contrabargo. ¿A dónde? Tuvo ensayo. Será vidrio. ¡Mira este! Escopeta, corte del molotov, fortale... ¡Eh! ¡Déjame que estoy mirando una cosa! ¿Dónde? Míralo. ¡No le metas al perro, hombre! Que hay unas comidas, todavía. Mira que... ¡No! ¡No! ¡Bicho malo! Gran fragmentación de molotov. Y un montón de maletas que no sabemos lo que hay dentro, ¿no? Pero aparte. También me debería de ir quitando la radiación un día de esto. ¡Hostia, chaval! ¿Quién sabe? ¡Uh! Aquellos son como latas. Y un coche va a explotar. Dime que no he dado la vuelta. Mierda. Acabo de dar la vuelta para mierda. Porque este... Eso es la... Para un día que empiezo con algo de dirección y digo... ¡No! ¡Vamos a hacer esto hoy! ¡Vamos a ayudar! Es por culo, ¿no? ¡Mira que he mirado! ¡Mira! ¡Me cago en...! ¡Fuuu! ¡Mira que he mirado! ¿He dicho un edificio interior? Ya me ha explotado antes un coche detrás por si las moscas voy a mirar... ¡Wow! Y después no. Es que vas guardando cada cinco segundos. ¿Por qué ibas a guardar cada tan poco tiempo? Para que no te mate una subnormalidad de trampa y te den por culo y te tengas que volver siete, ocho días para atrás. ¿Dónde, coño? Hay aquí una mina. ¿Dónde? ¿Y ahora no hay mina? Pues está bien eso. Eso está que te caga. ¿Quién va a poner aquí una mina guardando qué? ¡Nada! ¿Para qué cojones pones una mina que mate gente? ¡Que mata gente! ¡No, pues eso no tiene sentido! ¡Nada! ¿Por qué hay tantos enemigos cerca? ¡Yo no lo sé! ¡Que no vienen a por mí! ¡Vienen a por otra persona! Y esa otra persona ya le está metiendo tiros. A ti te han dado también, rica. Programa de peajes, munición del 308, costo del monotodo, estimulante, corto rifle de caza... ¡Ti te han dado! 10 chapas granjeros niños, 30 chapas mercenarios, 50 comerciantes, 80 a los carros y 200 a los Minutemen. ¿Por qué? No os encaréis con los artilleros o los individuos con servo armadura. Dejadlos pasar, pero no los perdáis de vista. Disparad a los synths al verlos. ¡Synths! Y aquí también. ¿Pero qué han liado con vosotros? ¿Quién os ha matado? Es gracioso como hay un peaje ahí. Tirando para... Brazo derecho, brazo... Vale, nada. Que en realidad la armadura se la podéis poner a los... ¡A los habitantes! Mira estos y como te han dejado en la mesa. ¿Cartuchos, escopetas o no? Otros que han destrozado. ¿Ce han sido los zombis? Supongo ¿no? Hostia, las minas Y yo dejaros de rollo ya Me estáis tocando las narices mucho ¿Quién está metiendo tiros aquí? Mira nota No, 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 no Cubridme que yo no vengo preparado para esto Ya está, os quito uno Mira el perrete como hecha huevos Dí que sí Alto el fuego, vienen para acá ¿Está clara? Menos mal que empecé con 800 de munición de estas A ver ¿Ya está? Te puedo quitar No te va a hacer falta, no te preocupes ¿Cómo están? Hostia, que son la tela Qué susto Vamos, vamos Se puede, se puede aguantar aquí Tenemos montado un buen perímetro Vienen todavía porque veo los puntos Es un poder que yo tengo Y el perro es que nos va buscando el cabrón Que máquina ¿Ya he ayudado? No, ahora no voy a hablar contigo Ahora voy a registrar todo esto que es mi pago ¿Qué has liado, perro? El tío sale para allá y explota algo Estamos ahí quitando uno a uno, ¿vale? Porque esto hay que limpiarlo Esto no se puede dejar ¿Esto qué es? Lo que sea esto Esto no se puede dejar sucio Que venga la gente y diga Uy, aquí no entro yo Que hay cadáver en la puerta No, no, no Esto hay que limpiarlo Por lo menos quitaros las cosas valiosas Ya después se ve que se hace, ¿no? Pero fíjate que ha llegado este lejos Sin ninguna parte del cuerpo Te cae la cabeza y ya no la tiene Y habla con el paladín dance Estos son de la hermandad de acero ¿Seguro? She's dead O los chapas Laser ripple Va, no quiero nada No quiero nada que no sepa pronunciar, tío Pero Asha, es ropa de la hermandad No quiero nada que no se... Por de nada Y el perrete Paladín dance Hola Te agradecemos la ayuda, civil Pero ¿qué has venido a hacer aquí? Yo es que escuché... La radio y digo Voy a molestar un poco Extermino plagas He oído que los salvajes os dan guerra Eludir mis preguntas es la manera infalible De conseguir que te echemos del complejo ¿Eres de un asentamiento cercano? Y del coño de tu puta madre De Refugio 111 Soy del Refugio 111 ¿Virías en un refugio? Que así nadie estaría dispuesto a admitirlo Te agradezco la sinceridad Si parezco re celoso Es porque nuestra misión ha sido dificilísima Desde que llegamos a la Commonwealth Hemos sido blanco de innumerables andajes Oh, parecido Si quieres seguir arrimando el hombro Nos vendría bien un arma más ¿Quién eres en realidad? Quiero ayudar Pero no me gustan los secretos ¿Quién eres? Muy bien Soy el paladín dance Hermandad del acero Estos son la escriba Haylen Y el caballero Riz Vamos de reconocimiento Pero sufrimos una baja Y andamos mal de pertrechos He estado intentando pedir ayuda A mis superiores Pero la señal es muy débil Y no les llega Con permiso Adelante Haylen He modificado la torre de radio Del tejado de la comisaría No se la ve Se le ve Vamos a necesitar algo Que amplifique la señal Nuestro objetivo es el Arcject Systems Y contiene la tecnología Que necesitamos El transmisor de alcance extremo Nos infiltramos en el centro Nos hacemos con el transmisor Y lo traemos Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres ayudar a la hermandad del acero? Los de la hermandad del acero Sois buenos Pero no sois buenos Pero quiero ver Lo que sois en este Así que O por lo menos quiero Quiero ver No porque Lo único que voy a conseguir Es que me contéis vosotros Vuestra puta opinión Y no me interesa Que me destripéis Como es la hermandad del acero No aquí ¡Déjame que estoy hablando! Sí Voy a verlo por mí mismo Extraordinario Y antes cometí un laísmo Que después metí con los putos andaluces Cuando la mitad de vosotros De Andalucía para arriba Tampoco sabía hablar Dije No se la ve ¡No se le ve! ¡No se le ve! No, no se la ve Eso es un laísmo Y este pobre El anda por culo Yo le he quitado la La medicina Casi me siento mal Fuego de apoyo ¡Nivelazo! ¡Vamos! Y tengo una chuleta preparada Ahora estamos al nivel 8 ¿No? Si no me equivoco Que nos toca al nivel 8 No tenemos nada planeado ¡Mierda! Tenemos planeado al nivel 9 Subirnos el fusilero Y al 12 el sigilo O sea que 8, 10 y 11 No los tenemos planeados Nos podemos poner lo que nos dé la gana Es lo que estoy diciendo Podemos robar Cuerpo a cuerpo Podemos desbloquear cositas de estas Que no sé si me apetece Flipado de las armas estaría bien Flipado de las armas estaría muy bien Así que vamos a ponernos flipado de las armas Vámonos Hola Escriba Haylen Escriba Haylen Eh, que rápido ha levantado Pues vámonos para dentro Y yo Cha Llamado a las armas No, yo iba a ayudar a mi niño A buscarlo en la ciudad Da lo mismo Ponte a jugar con paladines Y gente que va en armadura enorme Que no se gasta nunca Que os digo yo El tío va por aquí adentro Con la armadura Chaval Que surrealista Se ve que guapo Al mismo tiempo Porque se le ve que es él El que está dentro Y las servoarmaduras Están mejor hechas que nunca Y esta que es una versión Moderna Creo Está guapísima Os voy a robar un poquito ¿Vale? Mientras hablo solo Sin decir nada Básicamente Y no os importa Porque ya que Ya que esto no es robar Cartuchillo Ya que esto No vale Para nada Te acabas de meter Un cabezazo Con la pared Que no se como No la has echado abajo De lo podría que está ahí ¿Vale? ¡Gracias!